Nueva jornada de ganancias para el IBEX 35 que logra encadenar 7 jornadas consecutivas en positivo y se revaloriza casi un 14% desde los mínimos anuales del pasado 11 de febrero en 7.746 puntos y en esta semana actual ha logrado ganancias cercanas al 6%. No obstante, los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que hay una resistencia importante en niveles de 9.200 puntos, así que habrá que andarse con cuidado, dicen que hay que andarse con pies de plomo en estos momentos porque si el selectivo quiere recuperar un mejor aspecto técnico a medio y largo plazo deberá superar esta resistencia de 9.200 puntos y más importante aún, un hueco bajista semanal que se encuentra en niveles de 9.500 puntos, por lo tanto todavía es muy pronto para cantar victoria a nuestro IBEX y para hablar de una recuperación total de su serie de precios. Gracias por ver el video.